Amigos del Comidista, hoy vamos a hacer un viaje al origen de la gastronomía. Nuestro destino, un plato atávico, casi en extinción. Esto es pura arqueología gastronómica. Oye, podrida. Tenemos un pequeño problema aquí con el nombre ya de primeras, ¿no? No es un prodigio del naming que dicen ahora. Ya lo creo. Hay sus dos versiones. La versión de la poderida que quiere o da a entender de la gente que tenía poder y lo comía. Y luego está la olla podrida por el olor. Y lo bonito de la olla podrida es que es una de esas recetas que aparece documentada. Que aparece documentada en el barroco. Lorenzo Díaz hace una alusión a la olla podrida y lo pone en boca de Cervantes y de Lope de Vega. Por lo tanto, estamos ante una receta histórica con un origen perfectamente documentado y que se ha mantenido inalterable hasta nuestros días. Donde ahora ya adquiere una importancia tremenda porque la legumbre, que es la parte importante de la olla podrida, unido a la costilla dobada y a las hortalizas, ya es la lubia roja de Ibeas. ¿Cómo distinguimos una buena olla podrida de una regulera? Hay cocineros, sobre todo las viejas guisalderas, que son las que apuestan por los tiempos de cocción, lentos y tranquilos. Y luego, fundamentalmente, que los adobos sean buenos, que las legumbres no pasen de tiempo y que luego las hortalizas sean frescas. Y no hay más secreto. Raquel Martínez es jefa de cocina en Los Claveles, un restaurante que sirve una de las ollas podridas más famosas de Burgos. ¿Qué tiene de especial esta lubia? Bueno, ya veis, es muy redondita, es muy roja y la característica principal yo creo que es que tiene la piel muy fina. Entonces, cuando la comes una vez cocida, es que no se nota la piel. La olla podrida, aparte de la lubia roja de Ibeas, que es fundamental, lleva otra serie de tropezones o secretos o ingredientes. La pata, oreja, tocino, costilla, morcilla, chorizo y relleno. Es como una tortilla que se hace con huevo, miga de pan, ajo, perejil y panceta. Veo que todos estos ingredientes están adobados, ¿no? Sí. Eso también es característico de la olla. Sí, es característico. Por eso nosotros lo que hacemos es ponerlo a mojo el día anterior, lo pones a remojo, al día siguiente, cuando ya lo vas a poner a cocer, retiras el agua, añades agua limpia, también fría y lo pones a cocer. O sea, que diría un poco la cosa al revés, que en otros cocidos, ¿no? La legumbre no se pone a remojo, pero las carnes sí. Sí. Vale, muy bien. Las alubias las he puesto con agua fría, un poquito de cebolla y lo que hacemos es un sofrito de ajo. Añadimos luego un poquito de pimentón cuando se ha enfriado un poquito el aceite y lo añadimos a las alubias. Ajá. Cuando veamos que hierve mucho o que se va quedando sin agua, lo que hacemos es añadir más. Y esto se llama asustar. Que se va con agua fría. Con agua fría, porque el final lo que significa es que ahora para de hervir. Pongo el chorizo a cocer, que simplemente con 10-15 minutos de cocción ya serviría. Añadimos morcilla. ¿Y la morcilla cuánto tiempo la tienes? Nada, 5-10 minutillos, con que coja un poquito de calor porque si no se rompería la tripa y se saldría todo el arroz. Batimos los huevos, una pizca de sal y miga de pan, ajo, perejil y panceta. Lo que hacemos es freírla y la añadimos al huevo y en el mismo aceite. Espero que me quede bien. Bueno, te ha quedado. Pues ahora una vez que está hecho, lo echamos a una cazuela y en la que hemos añadido caldo de la olla, que luego cocido es un espectáculo. A mí me encanta. Y ahora vamos con el resto de ingredientes. Bueno, como veis da mucho trabajo, ¿eh? Madre mía. Es que parece que no tienen piel. No me extraña que llevéis 500 años haciendo esto. Sin parar. No tanto como los de Atapuerca, pero bueno. Suscríbete al canal del Comidista. Funciona en Chrome y en Safari.